Instructivo para la programación del plan de acción en el Sistema de Planificación por Resultados SPR. Acceda al SPR desde la página de la STP www.stp.gov.py en el ítem Sistema de Planificación, Acceso al SPR, ítem para carga de datos o directamente desde la dirección spr.stp.gov.py. En esta pantalla debe ingresar su usuario institucional y contraseña. En el panel lateral izquierdo seleccione el módulo Monitoreo de Planes y luego Carga y Actualización. En la primera pantalla podrá visualizar todas las actividades presupuestarias de su institución que han sido denominadas como líneas de acción. Las mismas deberán coincidir con las metas anuales y sus unidades de medida planificadas en el ajuste del POI 2021. En cada línea de acción del listado visualizado en la pantalla en la cual se encuentra, podrá observar un comando de botones. Estos botones determinan las diferentes herramientas con que cuenta cada línea de acción. Lo primero que deben realizar es verificar si se encuentran todas las actividades de su entidad y sus unidades de medida. En caso de encontrar diferencias en el nombre de la línea de acción y en la unidad de medida de la misma, comunicarse con su contraparte de la STP. El siguiente paso es verificar los códigos de la estructura si corresponden, así como también la meta global. Un dato importante es mencionar que las metas se encontrarán en cero. En caso de encontrar diferencias en los códigos de la estructura y para agregar meta a la línea de acción, deberá hacer clic en el botón del lápiz Editar línea de acción para poder realizar la modificación de solo estas dos opciones. El siguiente paso deberá seleccionar el botón Administrar las acciones para trabajar las acciones institucionales. Seguidamente, deberá registrar las acciones por departamento o distrito que serán nuevamente su actividad presupuestaria. Las acciones traerán las unidades de medida automáticamente. El peso debe ser siempre 1. Luego, hacer clic en el botón Guardar acción. Al guardar, le aparecerá abajo en la pantalla las acciones precargadas, donde observará la desagregación territorial de las actividades. Para el desarrollo de esta etapa, es importante mencionar que en la resolución STP número 45, establece la obligatoriedad de la desagregación de las acciones hasta nivel de distrito. En lo que se refiere a los costos, para cada acción, se deberá costear por distrito. Debe dirigirse al panel Acciones precargadas y a la columna denominada Administrar acción en el símbolo de guaraníes. En el siguiente módulo, deberá asignar un costo estimado a la acción del distrito en el cual está trabajando. Para realizar esta operación, se carga la estructura presupuestaria y se asigna el costo respectivo para el distrito y se guarda con el símbolo más en color verde, visualizando los datos en la parte superior de la pantalla en la cual se encuentra. Luego, diríjase nuevamente al panel de Acciones precargadas para agregar los cronogramas en este símbolo del reloj, que será nuevamente el producto presupuestario. A continuación, visualizará la siguiente pantalla. En ese sentido, para agregar un cronograma, deberá seguir las siguientes indicaciones. En el campo cronograma, colocar el nombre del cronograma donde no necesariamente debe ser el mismo que la actividad presupuestaria que está trabajando. La STP hace hincapié en la necesidad de desagregar con mayores detalles los procesos y o actividades más específicas que existen por debajo de una línea de acción, a modo de dar mayor visualización de todas las actividades que realiza una institución. Por ejemplo, si dentro de un proyecto de construcción existen varias obras, los cronogramas podrían ser cada obra. Otro ejemplo sería que dentro de un programa existen otras actividades y no solo la mencionada en la línea de acción. También se pueden ir desagregando. Como también se puede desagregar en cronogramas intermedios que serían los procesos para llegar a una obra culminada. Importante mencionar que los cronogramas que queremos que sume a la meta global deben ser entregables y deben tener la misma unidad de medida. Recordar que los cronogramas intermedios no suman a la meta total y podrán tener diferentes unidades de medida. En el campo de descripción, debe usarse para cada tipo de cronograma dando un detalle de qué implica el cronograma. En tipo de cronograma, podrá ser entregable e intermedio. Peso y proporción, colocar uno en ambos campos. Ítem de acumulable, colocar sí cuando el cronograma debe ser una sumatoria y colocar no cuando la actividad se debe promediar. Producto vinculado, elegir el código con el nombre del producto. Esto solo aparecerá si procedió a realizar primeramente el paso de guaraníes. Finalmente, darle guardar cronograma y le aparecerá el cronograma creado en la parte inferior de su pantalla. Lista de cronogramas, tal como se muestra aquí. Ahora, deberá dirigirse a los hitos del cronograma. Por cada cronograma, sea entregable o intermedio, se deberá cargar una cantidad y fecha en que se realizará ese cronograma. Luego darle guardar y le aparecerá más abajo los hitos programados que se van cargando. Siempre colocar el último día del mes, independientemente que sea sábado, domingo o feriado. Esta misma fecha deberá serla utilizada al momento de reportar el avance de metas. Por último, deberá ir nuevamente a la pantalla de acciones precargadas, específicamente en el distrito que se está programando, para agregar los destinatarios. Para esto, se deberá hacer clic en el botón para agregar sus destinatarios por cada distrito. Le aparecerá esta pantalla, en donde debe identificar a qué tipo y grupo de destinatarios llegará, colocar las cantidades y una breve pequeña descripción en caso necesario. Luego darle guardar destinatario y le desglosará abajo los destinatarios cargados.